Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, nuevo video de esta plataforma de inversión, 15 dólares, completamente gratis, como ven aquí en Balance de Bonus. Si te registran en la semana de pre-registro, así que corre a registrarte de inmediato, te van a dar un bono de 15 dólares para que arranquemos el día 11-12. Esta plataforma nueva, Nexo, lo primero que tienen que hacer es registrarse con nombre, usuario, correo, clave, una contraseña, con una mayúscula, una minúscula y número y siguiente. Una vez dentro, acá te dicen que iniciamos el 11-12, pero ¿cómo funciona esta plataforma? ¿Cuánto porcentaje nos paga? Bien, vamos acá a Nexo, bienvenido a Nexo Investments. Vamos a checar por acá, dice quiénes somos, Nexo democratizado. Bueno, está un poquito de texto, que trabaja nuestro dinero y tal, comisiones residuales, ok, vean acá. Tenemos una comisión de ganancia diaria de 3.5% de lunes a viernes, o sea, sábado y domingo para ellos. Pero de lunes a viernes, 3.5% de forma diaria nos van a estar pagando. Por acá tenemos, el monto mínimo de la inversión es 10 dólares, el monto mínimo de retiro es 10 dólares, con una comisión del 6% y con horario de retiro de lunes a viernes de 9 a 7 pm hora de Miami. Comisiones por referido del 10% directo y, sin invitar a la plataforma, el 2% residual. Tendrá un bono de 15 dólares completamente gratis para que aprovechen la semana de prelanzamiento. Nuestro método de pago por acá, bueno, nuestro certificado, brindamos confianza, lo más importante para transmitir a nuestro usuario. Por acá, algunos certificados de la compañía de Nexton Finances, ok, y vamos a ver qué más tenemos por acá. Síguenos en la Play Store, está disponible en la manzana por acá y en Google Play. Dice por acá, gracias. Bien, también te quiero mostrar, aparte de eso, te quiero mostrar esto, ok. El grupo de ellos de Telegram, entonces pueden ver acá la semana de prelanzamiento, una de 15 dólares por registrar la cuenta, gana el 3.5% de forma diaria, genera automática y gana sin invertir, deposita en el UCT y retira en automático. Pero también por acá hay unas bonificaciones por reclutamiento de liderazgo. Consigue 100 referidos y obtienes 40 dólares. Consigue 200 y obtienes 80 dólares. Consigue 300 referidos antes de la semana del lanzamiento y obtienes un bono de 120 dólares para trabajar dentro de la plataforma. Excelente. Este es un video corto realmente para que ustedes vean simplemente y corran a registrarse y aprovechen el bono completamente gratis. Podemos ya poner a trabajar nuestro bono, no lo sé. Yo pongo aquí, pongo el máximo y le doy a invertir. Creo que sí. Ya podemos poner a por él, mira, nuestro bono ya empieza a ganar. No sé si corre bajo el mismo porcentaje del 3.5%, pero lo cierto es que ya ponemos a poner a ganar nuestro bono de forma inmediata. Así que aprovechemos, ok, 15 dólares completamente gratis para trabajar dentro de lo que es Nexo Investment. Semana de prelanzamiento, corre a registrarte, 15 dólares para trabajar estos 15 dólares, ok. Entonces ahí lo tengo, mira, ya yo hice, por acá el gráfico BTC y por acá vean. De una vez puse a trabajar, si yo voy aquí a lo que es inversiones, pueden ver mi plan acá activo ya, ok. Si quiero una nueva inversión, simplemente lo doy aquí, nueva inversión y lo ingreso. Pero bueno, todavía no podemos depositar dentro de la plataforma, como pueden ver está bloqueado recarga. Pero los botones de retirar y de poner activar el plan, sí. Así que bueno, Nexo Investment, pagando todavía no lo sabemos, pero sí está funcionando. Y hay que iniciar con este bono, totalmente gratuito, no pierdes nada. Cuídate, feliz día si te quiere y no olvides suscribirte y dar un buen like. Gracias.